Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de Alfonso Perot. Primera pregunta, Juan Vira, Radio ADN. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Ya me escuchas bien? Hola, buenas tardes. Sí, te escucho bien. Buenísimo. Alfonso, preguntarte cómo está el camarín, cómo están los compañeros, tú como referente del club, por este momento que se está viviendo extraño en los últimos años en la Católica. Es muy difícil siempre reinventarse el éxito, pero el momento lo dice, con pocas victorias, con la derrota en el Clásico que no se daba hace mucho tiempo. ¿Cómo se lleva, en este caso, en el camarín, en la interna, y tú como referente de la situación que se está viviendo en la Católica? Gracias. Hola, buenas. Bien, obviamente nos duele perder un Clásico, pero estamos con muy buen ánimo. Seguimos ahí peleando por nuestro objetivo principal y la verdad es que nos lo puse mucho más. Un buen ánimo nomás para salir a ganar el fin de semana porque necesitamos los tres puntos, sobre todo de local. Y la verdad es que hoy día que nos volvimos a juntar todos, estamos todos mentalizados en empezar a ganar y sumar de a tres para conseguir el objetivo final. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Poncho, ¿cómo estás? ¿Me escucháis bien? Hola, sí, súper bien. ¿Venís tú? Bien, gracias. Alfonso, lo decías tú, que lo están tratando de llevar bien, pero si, por ejemplo, vamos a los últimos diez partidos, la Católica ha conseguido apenas un triunfo que fue frente a O'Higgins. Las estadísticas pueden decir que están cerca de los punteros, que han conseguido algunos objetivos también, pero esto no pasaba hace rato, que en diez partidos la Católica gane solamente uno. ¿Eso hace que el proceso de Gustavo Poyet de alguna manera pierda piso, pierda credibilidad dentro del plantel? Te lo pregunto porque es una situación, dentro de estos últimos años, novedosa para un plantel de la Católica. Bueno, sí, las estadísticas siempre van a estar y siempre vivimos con eso, pero el objetivo que nos trazamos al principio de temporada fue la Supercopa, que la obtuvimos, clasificar a Octavio y a Octavio, que también lo conseguimos, y el objetivo principal es Tetra, que seguimos ahí. Estamos a tres puntos del primero, a falta de muchos partidos, quedan muchos todavía. Y la verdad que estamos enfocados en eso, en encontrar espacios de mejora, en seguir trabajando y con la misma mentalidad ganadora que viene caracterizando a este equipo durante los últimos años. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. Hola, buenas. Alfonso, también quería preguntarte cómo ha afectado el tema de las lesiones al plantel. Está fuera, por ejemplo, Luciano Abuel, que he sabido que es uno de los referentes del plantel. Le tocó a Puch estar fuera en unos partidos importantes de Copa Libertadores. Hay varios jugadores que han sufrido lesiones musculares. ¿Cómo se lo toman ustedes dentro del grupo y cómo crees que ha afectado también a esta estadística que mencionaban los colegas recientemente? Hola, buenas. Sí, mira, la verdad es que es una pena. La verdad es que cuando te viene una seguida de lesiones a los mismos jugadores o a muchos jugadores en un tiempo tan corto, eso también te va limitando las posibilidades y se te hace mucho más pesado. Pero hoy en día ya están todos bien, estamos todos entrenando a la par y eso es lo importante, ya empezar a dejar de atrás las lesiones, empezar a trabajar con el médico y los quinesiólogos, que son grandes profesionales, que nos han llevado en todo. Y nada, obviamente es una lástima, tantas lesiones, pero hoy en día ya están todos bien, excepto obviamente Luciano y Gonzalo, que tuvieron lesiones más complicadas. Pero el resto es súper bien, hoy en día están entrenando todos y la verdad es que nos tienen muy contentos porque lo necesitamos todos bien. Continuamos con Jorge Cubillos, TNT Sports. Hola Poncho, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Hola, igualmente. Poncho, lo que se puede contar, pero a raíz de lo que tú dijiste inicialmente, ¿cómo fue el diálogo hoy en la mañana tras un clásico? ¿Qué compromiso asumieron? ¿Qué actitud tuvieron el cuerpo técnico en general para lo que viene y para salir del edificio en un momento? No, súper bien, súper bien. Te lo dije después del partido, el fútbol tiene estas cosas que sería preocupante si no nos creamos situaciones. Creo que si no las creamos, estamos poco finos nomás y nos llegan poco y nos convierten. Sí, ese es el mayor problema. Pero hoy en día la charla fue en entrenar bien, en hacer una buena semana y preparar bien el partido el fin de semana porque necesitamos ganar. Porque para el objetivo principal estamos ahí, estamos a tres puntitos y quedan muchos partidos. Así que la charla fue buena, motivacional y para seguir adelante. Nicolás Ramírez y ESPN. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Hola, sí, súper bien. Buenísimo. Alfonso, tú lo decías que hoy volvieron a los entrenamientos, que tienen la intención y la buena onda de poder dar vuelta a esta situación. Pero quería preguntarte un poquito en qué aspectos del juego crees tú que debería trabajar esta Católica para revertir esta mala racha que los tiene con un triunfo en diez partidos. Sí, mira, más allá de trabajar algo específico es reforzar las cosas buenas que estamos haciendo y darle hincapié a las cosas que no estamos haciendo tan bien. Como decía anteriormente, situaciones nos creamos, pero estamos muy erráticos y nos están llegando, no mucho, pero las veces que nos llegan siempre nos convierten. Entonces, darle énfasis a eso, sobre todo a seguir mejorando y tratar de que no nos puedan cometer los mismos errores en los partidos pasados. Mario Palomiros, Frecuencia Cruzada. Hola, Concho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Colgando un poquito de la pregunta que recién hizo Nicolás Ramírez, apuntaba a los un poquito errores defensivos de que a Católica no le llegan tanto, pero sí le convierten, digamos, específicamente en qué crees que está fallando la defensa, que no está logrando hacer bien el trabajo defensivo. Claro, nos llegan poquísimo y nos convierten, pero también estamos con mala suerte, o sea, el otro día un rebote y le queda al delantero la pelota servida. El primer gol de la U, la pelota le pega a Germán y se la mueven a Alzana, entonces, obviamente hay que corregir porque no nos pueden llegar poco y convertir cada vez que nos lleguen, pero nada, hay que estar más atentos, volver a hacer esa defensa sólida que fuimos al principio y la materia prima está, así que hay que seguir trabajando y confiar en nosotros. Gonzalo Hermosilla, favor. Ya sabemos los resultados, pero no es culpa del plantel por lo que se dice en la interna. ¿Qué es lo que tiene que hacer Católica para poder dar vuelta esta situación? Sobre todo que ahora también viene un deporte en la serena que tiene jugadores de jerarquía que han pasado por cubos grandes también, Alfonso. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. No, mira, hay que seguir trabajando, compadre, esto es ver cada espacio de mejora, empezar a seguir metiéndole. El grupo está súper unido, seguimos con la misma mentalidad y el hambre de conseguir cosas grandes en este club, y estamos ahí, o sea, hay mucha crítica de que está todo mal, pero en realidad estamos ahí en el objetivo principal. Le dije antes que también se hayan cumplido los otros objetivos trazados a principios de temporada, y nada, hay que seguir trabajando, esto es trabajar, el fútbol es de momento donde de repente todo entra y de repente no, y hay que sacudirse con trabajo y seguir metiéndole nomás. Por lo menos estamos con esa mentalidad nosotros y hay muy buen ambiente, así que sé que vamos a empezar a sumar de a tres. Eduardo Vilasau, Espacio Cruzado. Hola, Poncho, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien por acá, muchas gracias. Poncho, consultarte por la irregularidad. La verdad que, como tú dices, se sabe que la Católica cumplió objetivos, está peleando ahí arriba. Es cierto, pero hay algo que es concreto y que hay un andar irregular, y quería consultarte si no le entienden la idea a Poyet, o hay algo, un trasfondo quizás más importante en cuanto a no entender la idea futbolística. Hay una molestia en el hincha de Católica, no tanto por los resultados, sino que por la forma en que ha jugado el equipo. ¿Qué podrías comentar respecto a eso? Gracias. Sí, mira, las críticas están, nosotros somos conscientes. Así como hemos tenido partidos no tan buenos, hemos tenido partidos muy buenos. Te puedo nombrar Palmeiras en San Carlos, Nacional en San Carlos, O'Higgins, La Calera, que jugamos acá en San Carlos también, que es un partido de muy buen nivel nuestro. Y la verdad, lo que te digo, el fútbol tiene estas cosas que de repente te sale todo redondito, y ha sido un gran fútbol, y de repente te toca bailar un poco con la fe en cuanto a lo futbolístico, de ser un equipo vistoso o no vistoso. Pero la verdad es que seguimos con la mentalidad, que te recalco eso, porque no hay que caerse en cómo estamos hoy en día, que nos dicen que estamos mal, pero hay que reforzar eso, hay que reforzar la idea de juego, hay que reforzar la mentalidad ganadora, y hay que seguir de la misma forma como lo venimos haciendo el último año. Eduardo Duarte, Actividad Deportiva. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Me gustaría volver al partido del día domingo con la Universidad de Chile. A usted, el seguidor de Católica, el hincha cruzado, le exigía la victoria con su clásico rival, mientras que la U también necesitaba esta victoria para ponerse arriba en la tabla, y volver a los triunfos, que ya era bastante el tiempo que no conocía de victorias, como conversaba un colega en las primeras preguntas. Me gustaría consultarte a ti, ¿crees que la U mereció llevarse los tres puntos o dependió únicamente por responsabilidades propias? También te pregunto a ti como hincha de Católica, que no le gusta perder estos partidos y menos un clásico. Gracias. Sí, obvio, obviamente. Nosotros sabemos que nuestra hinchada siempre nos va a pedir ganar los clásicos y todos los partidos en general, obviamente. Pero, lamentablemente, lo perdimos. Algo que no ha pasado hace bastante tiempo. Pero, no sé si se merecían ganar. Yo creo que hicimos, sobre todo el primer tiempo, fue un equipo muy agresivo que quiso ganar desde el principio. Ellos sí tuvieron sus posibilidades de gol también, un mano a mano, me acuerdo, y una plata en el palo. Nosotros también tuvimos hoy un par también en primer tiempo. Me parece que fue un partido entretenido para la gente que lo vio desde sus casas. Y, no, el fútbol tiene tres resultados y nos tocó perdernos ahí. Y, nada, hay que seguir enfocados en lo que sigue. Son tres puntos que duelen porque es un clásico rival. No, son tres puntos igual que cualquier otro partido. Así que hay que seguir trabajando y meterle para el fin de semana para regular los tres puntos perdidos de visita. Constanza Sandoval, Red Gol. Hola, Alfonso. Buenas tardes. Quería sacarte un poquito del tema de la actualidad de la Católica para preguntarte por el caso de Gary Medel, que en las últimas semanas ha estado tirando varios palitos respecto a su eventual regreso al equipo. Hoy día, el memo Maripán le preguntó que cuando volvía a su casa y Gary Medel dijo que no lo han llamado jamás de la Católica. En la interna se habla de esto, de un eventual regreso de Gary Medel. Y a ti como hincha, ¿te gustaría que él volviera eventualmente a San Carlos de Apoquindo? Muchas gracias. Bueno, primero, feliz cumpleaños, Gary. ¿Hasta el cumpleaños de este día? Sí, sí, cumple 34. ¿Sí? Ah, está joven todavía. Mira, no sé, la verdad, no he visto, me imagino que salió en las redes sociales, no me he metido últimamente. Pero obviamente yo como hincha te puedo decir que, y como ex compañero de Gary, que me encantaría que viniera, que volviera de su casa. Que es un pedazo jugador, pero creo que también lo escuché una vez que todavía está pensando en jugar allá y me parece que todavía tiene el nivel para seguir en Europa. Y mientras lo tenga, para mí se tiene que quedar allá. Pero me encantaría que volviera, obviamente. Así que si llegáis la ronda de prensa, lo invito a que se venga rápido. Luis Felipe Castañeda, Radio Portales. Hola, Poncho, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. Bien. Te quería preguntar por tu rendimiento individual. A principio de temporada te tocó alternar más en el puesto con Juan Cornejo, y ahora en los últimos partidos te ha tocado ser titular más constantemente. ¿Cómo analizas tu rendimiento en la Católica en los últimos partidos? Ahí estoy mejorando día a día, trabajando. Sé de mis errores, sé de mis falencias, las estoy tratando de mejorar. Soy un tipo que se entrena todos los días, que busca espacio para seguir mejorando y brindarle todo mi esfuerzo al equipo y al club que tanto quiero y amo. De repente me puede salir bien o me puede salir mal, pero la verdad es que dejo todo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada pelota. Y nada, sigo mejorando, si quiero retomar mi máximo nivel, sé que todavía no he llegado a aquello, pero trabajo día a día para volver a estar en lo más alto de mi nivel. Última pregunta, Javier García, en Cancha. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Alfonso, quería preguntarte, el año pasado Colo-Colo y la U estaban más preocupados de pelear por el descenso que pelear por el título. Y la realidad ha cambiado en esta temporada. Quería preguntarte si a ustedes les cambian algo o les preocupa que los otros grandes del país le puedan quitar el sueño del tetracampeonato a la Universidad Católica. No, no, para nada. Nosotros nos pongamos en nosotros, no miramos la variedad del frente. Sí, también el año pasado cuando se me consultaba por el actual de los equipos que estaban peleando abajo, para mí le hace mucho mejor el fútbol chileno que los equipos llamados a pelear por cosas importantes, estén realmente peleando por cosas importantes. Y buenísimo, eso también le sube el rendimiento al campeonato nacional que tanto necesitamos. Así que, muy bien. Nuestra más sana en la lucha del torneo, más entretenido es. Y mayor rendimiento te hace sacar. Así que, eso. Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. ¡Vamos, vamos, vamos los cruzados! ¡Vamos, lo que si no es todo el grado! ¡Porque es un sentimiento y pasión! ¡Vamos, vamos, vamos los cruzados! ¡Gracias!